Con Jessica Orellana, Coordinadora General de la Cumbre de Comunicación Política. ¿Cuántos días faltan para esta gran cumbre que se ha venido anunciando? Bueno, muchísimas gracias por el espacio que nos ofrecen. Realmente faltan ya tres días. Ya a partir de mañana nosotros estamos ya totalmente en la cuenta regresiva a espera de la realización de este magno evento. Un evento que sin duda alguna es muy esperado por parte de la cuestión de comunicadores, asesores, líderes, autoridades y más. Porque es un evento que va dirigido a diferentes sectores. Es una cumbre que por cuarta vez se la realiza con la gran temática de marketing electoral. Como ustedes saben nos acercamos ya a elecciones y pues a través de esta cumbre de comunicación política queremos tocar este tema tan importante. Pero ojo, no nos queremos quedar en este tema de cómo ingresar quizá a ocupar un puesto público o de autoridad a través de una buena imagen, fotografía, estrategias de campaña, etcétera. Sino también la manera de poder mantener esa dinámica tan importante que es la comunicación. Bueno, con quienes un día fueron el electorado y también con quienes no, ¿no? Al momento ya de quizá ser autoridades. Que eso pienso yo desde mi parte que ha sido el talón de Aquiles especialmente en estos años esa cercanía o esa falta de comunicación que ha faltado entre la autoridad y el ciudadano. ¿Todavía hay cupos? Todavía tenemos cupos, estamos muy atentos. Hemos tenido llamadas, inscripciones ya incluso de manera internacional de Perú, de Argentina vienen a la cumbre y pues a nivel nacional también en diferentes rincones nos van a visitar. Y sabemos también que un poco a veces o siempre esperamos el último día para poder inscribirnos. Pues nosotros a partir de las 7 de la mañana, como siempre lo hacemos, abrimos las puertas e iniciamos con el proceso de inscripción. Lo que sí, les pedimos ser muy puntuales o a su vez, si es que pueden ya inscribirse a través de nuestras redes sociales, de los números y especialmente el formulario que se les entrega, pues les invitamos a que lo hagan para que durante ese día no se pierdan ni un solo minuto de la conferencia ni de los expositores porque realmente es un grupo muy selecto y especial. ¿Fecha, lugar de la cumbre? Es 20 y 21 de mayo, aquí en el Teatro Washington Ricaurte de la ciudad de Macas. A partir de las 7 de la mañana se abren puertas, 9 de la mañana en punto, iniciamos con la charla magistral de apertura. Sé que los expositores o exponentes ya están llegando. Así es, ya están llegando. Hemos tenido el gusto, el agrado, el placer inmenso de tener ya desde España a Ofelia Santiago y desde Italia a Roberto Gabriel. Ellos vienen con un tema muy especial cada uno, direccionado o enfocado en lo que es las emociones en campaña y también al momento de gobernar, neuropolítica, entre otros temas muy especiales también que tienen que ver mucho con la libertad de expresión y la comunicación a través de gobierno. Muy bien, se viene la cumbre de comunicación política. ¿Qué más decirle al público selecto de Exprésate, Moruna Santiago? Bueno, que realmente no se pierdan esta oportunidad. Tenemos del aval de la Universidad de Cuenca, una universidad muy prestigiosa, que el día también de la conferencia, los días van a estar con expositores. La señora rectora nos ha confirmado ya su asistencia. Es la oportunidad de que si no tenemos el chance de poder o de salir a capacitarnos en otros lugares, lo hagamos aquí porque esta es una iniciativa realmente amazónica de soñadores, de emprendedores y queremos realmente vuestro apoyo. Les esperamos este 20 y 21 de mayo. No es coincidencia. Estamos a pocos meses de las elecciones seccionales en el que ahora habrá un 30% por ley de participación de la mujer, 25% participación obligatoria de jóvenes y obviamente ellos, no quiero decir que los más mayores en edad no tengan necesidad de capacitarse, pero si van a la elite política tienen que estar capacitados. De modo que yo presumo de que ese teatro va a estar repleto. Así es. Recordemos que los tiempos han cambiado. Si realmente no nos adaptamos a las nuevas formas de hacer comunicación utilizando adecuadamente las tecnologías que hoy más que nunca están a nuestro alcance, nos quedamos en la nada. Así que no subestimemos los nuevos tiempos, las nuevas formas de hacer política porque van adaptadas a la ciencia y a la tecnología. Por supuesto. Entonces, nos vemos en la cumbre. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.